y me marcaban dos y uno de la izquierda otro de la derecha y los dos me decían que lindo que estás mano y me metían en el dedo del culo viste como el pibe este de Banfield a Riquelme que jugó esa mierda pero que lo parió, pero que lo parió, increíble, era vos, era la representación tuya tenés razón me tocaba en el culo todo hijo de puta, no me estaban jugando, pero bueno y por otra, muchas gracias me decían lo mismo y me metían los dedos en el culo y me pegaban y metían todo, una vergüenza bueno, esta también la conocen, también la conocen me dicen todo lo posible por seguir, cambié el color de mis ojos por mi fin acostumbrada a mentir, acostumbrada a reír aquí así 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 Hoy se te le gusta este cuor, que se te viva el amor Te busqué, por esta vez que te encontré Y en tus ojos no me brillas como ellos El sol es pintor cuando pudiste cantar Y él me atrapó luz en tu sol en el mar Y él me atrapó luz en tu sol en el mar Aunque me hayas hecho bien Y él me atrapó luz en tu sol en el mar Y él me atrapó luz en tu sol en el mar Sé que no es fácil para no ser yo Y para que no es fácil ser cada uno y cada cual Oh No, no, son las cosas para sufrir Las cosas siguen sin curso como el río Hoy día, el día de hoy quiere fin Sigues subiendo el mar Y hoy estás, un día en un centavo de Nueva York Y si estoy pensando en un robo en un anísque No hay que parar a quince, es una palabra No hay que parar a quince, es una palabra Es una palabra